Como ven, nuevamente en el taller, bueno casi todos los videos estoy en el taller, pero en el video de hoy día vamos a estar pintando el habitáculo del Starlet. Yo ya hice una pega que fue tirarle primer, obviamente lijar igual, tengo el auto todo lijado, no he mostrado, los que me siguen en redes sociales habrán visto. Pero ayer le tiré primer y hoy día quiero tirarle pintura. Así que de eso va a tratar el video de hoy día, vamos a pintar el habitáculo y si Dios quiere vamos a tratar de hacerle algo a la carrocería. Así que de eso trata este video, nos ponemos en la misión de lijar ahora. Ahí está el Starlet, ya está todo lijado, lija el agua, le sacamos todo lo que hay que sacarle. De ayer le tiré primer al habitáculo, como ya he dicho, ahí está, se ve blanco en el video parece, pero medio plomo. Lo lijé ya, le pasé lija al agua porque después de tirar el primer hay que pasarle lija otra vez para que quede más o menos suave. Y ahora le voy a tirar pintura, pinturita que me regalaron y vamos a ver cómo queda. Es media ploma, oscura la pintura, está por acá, está por acá, está por acá. Ahí no sé si se ve bien. Es un color más o menos oscuro como quería yo, porque así se nota menos cuando se manche o cualquier cosa. Así que voy a terminar de pasarle lija a las partes que faltan nomás y vamos a empezar con la pintura. Y a ver cómo queda. Ojalá quede bueno nomás. Ojalá quede bueno nomás. Ojalá quede bueno nomás. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Pero como tengo que hacer poco no creo que sea tanto. Así que ahora la vaciamos. Revolvemos primero. Que no se donde quedo. Acá está. Revolvemos. Mano disculpad el desorden que tengo pero hemos estado todos estos días full ahí. Los cabros. Tengo todo desordenado por si ven ahí para allá. Está la pura caga. Y ahora aquí. Y ahora aquí. A la pistola. La tapita. Vamos a ir a enchufar el compresor. Que la manguera tiene una fuga de aire así que tengo que estar conectando y desconectando. Tiene una fuga pero ya vamos a darle. Ahora vamos a tirarle el último poco de laca. Y seguimos con el video. Ya cabros. Miren. Grabé en delante como había hecho las cuestiones. Pero no sé qué pasó. Con la cámara. No sé si se apagó en ese momento. No sé qué pasó con la tarjeta. Que no sé por qué ahora los videos no se ven. Ya pero con tal que así quedó ahora. Ahora voy a tirarle otra manito laca. Porque esa es la primera mano laca. Ya quedó brillante y así. Y. Y así va a quedar. Yo quise como dije. No sé si lo dije en delante. Pero quise en color oscuro. Porque así cuando se mancha no se nota tanto. Y me gustó. Me gusta este colorcito plomo así. Yo creo que en el rojo no creo que se vea tan mal. Cuando pinte el auto. Porque como ven. Para atrás todavía hay que trabajar harto. Que sea en lija ya está listo. Pero miren aquí. Esta es la única pifia que tiene. Ahí está hundido. No sé si se alcanza a ver. Pero. Allá abajo igual está feo. Pero eso no lo voy a reparar. Y esta parte de carrocería. Lo que es carrocería. Lo quiero dejar con primer solamente. Para más adelante poder trabajarlo. Y quiero ver el tema de motor primero. Antes de meterle más plata a la carrocería. Pero esto quería hacerlo. Porque ahora conecto lo que es la cremallera. Compro los terminales. Todo eso. Y ya puedo mover el auto. Puedo llevármelo para otro lado. O algo así. Por eso estaba apurado en hacer esto del habitáculo. Pero como dije. Ahora le vamos a tirarle otra manito blaca. Y ya va a quedar mejor. Así que. Vamos a tirarle la quita. Y vamos a ver como queda. Como ven. Así quedó. Bueno. Ahora voy a mostrarlo bien. Para ver como quedó. Y eso. No sé cuánto irá a durar este video. Yo creo que no es muy largo. Pero quería hacer algo. Porque todos me dicen. Sube algún video. Sube algún video. De los avances. Bueno. Ya vieron como les dije. Estuve lijando estos días solamente. Estuve desconectando algunas cosas. Saqué cremallera y todas esas cosas. Pero eso no me hallo. Porque igual estoy metido en otras cosas. Y estoy viendo qué motor le voy a colocarle. Porque como que no me convence colocarle el mismo motor. Me gustaría colocarle uno de un Yari. Uno punto tres. Pero eso. La corrosería la vamos a estar pintando prontamente. Yo creo. Así que ahí voy a tratar de dar más como el tip de pintura. Como lo hago yo. Porque como dije. No sé qué le pasó a la cámara que no grabó. Pero. Pero eso más que nada. Así que eso. Ahora vamos a ir a un evento con Kevin. A Conce. Y vamos a ver si hacemos un video aparte. Pero eso pues cabrón. Ahí está el proyecto. Vamos avanzando de a poquito. Porque como saben. A los que les gusta esto. Yo creo que a nadie les regalan la plata. Bueno. Algunos sí. Que son más. Más pudientes que uno. Pero eso. Nada más que decir. Lo voy a dejar con las últimas tomitas. De cómo quedó. Y. Y gracias. Gracias a todos los que me apoyan. Los que ven todos los videos. Siempre la buena onda. Los que tiran mierda. Ustedes saben. Ya. Pero eso. Los dejo con las últimas tomas. Nos vemos para la próxima. O donde nos veamos. Si es que me ven por ahí. Gracias. 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 Y lo otro. Recuerden. Yo no soy pintor. Así que como quedó. Yo encontré que quedó bien. Para no ser pintor. Así que. Nada. Eso. Yo no soy pintor. Yo no soy pintor.